Hola saboritos y saboritas, bienvenido a Saborea con Nosotros. Hoy receta fresquita y rápida. Ha llegado el verano y apetecen cosas ligeritas. Os hemos preparado un tartar de salmón, aunque como sabréis lo podéis preparar de muchas cosas. Salmón, atún rojo, ternera... ¡Adelante vídeo! ¡Vamos! Ingredientes para 4 raciones. 1 aguacate, pimienta negra molida, mostaza a la antigua, aceite de oliva virgen extra, 1 limón, 1 cebolleta fresca picada, 250 gramos de salmón fresco previamente congelado, cilantro, 20 gramos de alcaparras, 4 pepinillos y sal. En primer lugar y después de haber quitado la piel al salmón, retiramos las espinas con ayuda de unas pinzas o con las propias manos. Una vez retiradas las espinas, procedemos a cortar el salmón, primero en tiras y luego en dados. El tamaño debe ser intermedio. Seguidamente picaremos los pepinillos y las alcaparras e introduciremos en un bol el salmón, las alcaparras y los pepinillos ya picados. El siguiente paso será añadir al bol la cebollita previamente picada y posteriormente la pimienta molida, la sal, el zumo de medio limón y removemos. Echamos la mostaza, movemos, añadimos el chorro de aceite y volvemos a remover. Acto seguido picamos el cilantro muy fino, lo añadimos y removemos. Ahora es el turno del aguacate. Si le sacamos el rabillo y vemos color verde, es que nuestro aguacate está en condiciones óptimas. Luego con un cuchillo mediano partiremos por la mitad y separaremos de manera que a un lado quedará el hueso. Clavamos el cuchillo en el hueso, giramos el aguacate y ¡voilá! Con una cuchara vaciaremos la carne del aguacate de manera rápida y fácil. Para añadir el aguacate a la receta lo cortamos primero en tiras y luego en dados. Procedemos a aliñarlo con un poco de sal y aceite y lo integramos. Por último emplatamos. Utilizaremos un molde con forma redonda de unos 7 centímetros y medio de diámetro. Al fondo colocamos el aguacate y encima nuestra deliciosa mezcla de salmón y compañía. Apretamos un poco para que cuando retiremos el molde no se deshaga. Decoramos al gusto. Espero que os haya gustado nuestra receta de hoy. ¡Hasta la próxima!